Quiero tomarte la mano esta noche lluviosa Para correr por las calles bajo el temporal Quiero gritar que te amo y que nada me importa Y en el jardín de mi amor no te marchitarás Sálvame de esta agonía o ven a matarme Dime si sientes lo mismo que siento por ti O dime que no me quieres y podré marcharme Porque prefiero el exilio a vivir sin ti Solo deja que te quiera como yo sé Y sabrás lo que es amor de verdad Porque así solo yo te puedo querer Solo deja que te quiera y lo verás Morirás, morirás de amor Oh, 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 oh Sálvame de esta agonía o ven a matarme Dime si sientes lo mismo que siento por ti O dime que no me quieres y podré marcharme Porque prefiero el exilio a vivir sin ti Solo deja que te quiera y lo verás Solo deja que te quiera como yo sé Morirás de amor Oh, 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 oh Solo deja que te quiera como yo sé Y sabrás lo que es amor de verdad Porque así solo yo te puedo querer Solo deja que te quiera como yo sé Solo deja que te quiera y lo verás Solo deja que te quiera y lo verás Morirás, morirás de amor Morirás, morirás de amor Morirás, morirás de amor Un irán de amor